Oigan nomás de los temas, oigan nomás de la música en esta noche mi primo Oigan nomás como suena, pero como suena bonito Y ayer la vi por la calle, dirás que feo se siente Después que fui su marido y me cambió, de repente me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino, un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico, y mi viso diferente, piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Y ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, que entre mi pecho mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Y anoche vino a mi casa, que le tendiera la mano Pues claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que jure tu herida, luego te me vas al diablo Y ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morada, traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Andale pues hermanito, de los temitos en esta noche Ayer la vi por la calle, mi primo Los temas de los rindos del norte Vamos a continuar de los temitos, por supuesto A la gente que anda bailando, por supuesto Le enviamos un fuerte saludito en esta noche Algún saludito, rímese con toda confianza Algún temito a mi primo A eso venimos en esta noche, con placer a la raza Por supuesto que sí Sus amigos de siempre, la recreación norteña Hermanito, para la gente que nos acompañe Le enviamos un fuerte abrazo Un fuerte abrazo